Bienvenidos a Los Deportes, en el día de hoy queremos contarles que los niños también vivieron la Semana Santa en Sonzón. La actividad física, la actividad deportiva fue la manera de vivir la fe de los niños y niñas de Sonzón. Los niños también vivieron la Semana Santa en Sonzón. El deporte fue el vehículo para consolidar la fe católica como experiencia significativa. En la Pascua Infantil quisimos traducir para el lenguaje de los niños la alegría de las fiestas cristianas. El primer día hicimos el lavatorio de los pies, donde recordamos la institución de la Eucaristía, el sacerdocio. El segundo día, el Marte Santo, hicimos un viacrucis con los niños, donde los sensibilizamos sobre el sufrimiento de Cristo y sobre el sufrimiento de las demás personas que necesitan y merecen nuestra ayuda. Y hoy, miércoles santo, último día de esta actividad, quisimos tener una fiesta, una celebración para celebrar o para recordar la resurrección. Nosotros los cristianos debemos estar alegres, estar en constante fiesta, porque Jesucristo nuestro Señor ha resucitado. Hemos querido, en este escenario deportivo, en medio de actividades lúdicas y recreativas, hacer que los niños sientan la alegría de la resurrección y que puedan entender por qué es importante que Jesús es el vencedor sobre la muerte y sobre el pecado. La principal premisa en la combinación deporte y religión fue el fomento de los valores y la formación integral de los niños y niñas de la localidad. Claro, en la doctrina de la iglesia, en el magisterio de la iglesia, especialmente el Papa Pablo VI, habla del desarrollo humano integral. Todo lo verdaderamente humano es verdaderamente cristiano. Por eso todas las actividades culturales, recreativas, deportivas, académicas, todo lo que contribuye al crecimiento del ser humano es de Dios, es del Señor y nosotros lo apoyamos, nosotros lo fortalecemos.